Amigos, muy buenos días. Pues bueno, hoy este video no es precisamente agradable. Es parte de la realidad que vive actualmente la ciudad de León, Guanajuato. Pero, qué bueno, pues intento compartir esto porque tenemos que fomentar la cultura de la denuncia. En muchísimas ocasiones hemos pedido la confianza en nuestras autoridades, pero de cierta forma, si no damos estos votos de confianza y si como ciudadanos no ponemos a nuestra parte, pues difícilmente las cosas van a cambiar. Me encuentro en la colonia Rivera de la Presa, a espaldas de la puerta 8 del Parque Metropolitano. Tenía una actividad importante que seguramente voy a perder en el Parque Lineal La Zardaneta. Y me iba a estacionar aquí en, la verdad no sé qué calle es, no sé el nombre de la calle. Reitero, estoy atrás de la puerta 8 del Parque Metropolitano. Me iba a estacionar justo atrás de este automóvil que está aquí. Justo, de hecho, me estacionaba. Iba yo caminando hacia el Parque La Zardaneta cuando volteo a mi izquierda y veo este automóvil con el cristal quebrado. No sé si lo alcanzan a percibir. El cristal está quebrado. Seguí caminando. Este auto tiene el cristal quebrado también. Y son aproximadamente 8 o 9 automóviles con los cristales quebrados. Si no reportamos a las autoridades todo lo que nosotros estamos observando, pues difícilmente vamos a hacer parte de una ciudadanía que realmente tenga la cultura de la denuncia. Mi auto, espero yo haya elegido un mejor lugar para estacionarme porque en esta zona no hay estacionamientos. Lo ubico en otro lugar, como les decía voy a tener que perder la actividad porque voy a esperar a las autoridades. Vean esta camioneta. Espero que se alcance a distinguir. Pero el cristalerío también está aquí. Entonces, esta camioneta también tiene cristal quebrado. Me preocupa mucho porque, bueno, pues mis conciudadanos no saben que cuando regresen de su carrera en el Metropolitano, al parecer hay una carrera en el Metropolitano, pues se van a encontrar con que su automóvil está con el cristal quebrado. Les voy a mostrar el cuarto automóvil con el cristal quebrado. Es una camioneta, es una Siena Toyota. Espero que se alcance a percibir. Tiene todo el cristal trasero quebrado. Déjenme compartirles. Es que de verdad es una cantidad exagerada de automóviles. Los que tienen ahorita el cristal quebrado. Es impresionante. Ya tengo el número de reporte del 911. Por supuesto, antes de hacer este video, se llamó el 911. Es impresionante. Hasta el momento van cuatro automóviles con el cristal quebrado. Aquí hay un Spark. Cristal quebrado también. Es impresionante. Y me preocupa porque, como les dije, nuestros conciudadanos están contentísimos corriendo en el Metropolitano. Y su cristal es quebrado desde hace quién sea cuánto tiempo. Aquí hay, este es un March Nissan. Cristal quebrado también. Déjenme ver. Es que es impresionante. Miren. Este es un Mazda 2. Cristal quebrado también. Yo conté ocho automóviles antes de hacer el reporte. Este, y hay más. Si me sigo, vamos a encontrar más. Pues ya llamé al 911 y ahora lo que me toca como ciudadano es esperar. Porque yo fui quien hizo el reporte y pues voy a tener que dar parte. Por favor, fomentemos la cultura de la denuncia. Seguramente ya no se va a lograr mucho. Estas personas han de haber corrido desde hace muchísimo tiempo. Pero justo eso es lo que tenemos que hacer todos. Desde nuestras trincheras, fomentar las oportunidades, fomentar la seguridad, fomentar la cultura de la denuncia, fomentar la educación. Ser más justos con los polígonos vulnerables que ante tantas necesidades y tanta injusticia, muchas veces están tentados por obtener las cosas de manera fácil aunque sean ilícitas. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para que las cosas cambien. Ojalá pasen el mensaje y fomentemos todos la cultura de la denuncia. Ocho automóviles con cristales quebrados afuera del parque La Zardaneta, a espaldas de la puerta 8 del parque Metropolitano.